Yo con ti, allá, dos, uno Y para salvar tanto a los dos ¿O será que el amor lo estamos matando? Lo estamos matando ¿O será que el amor lo estamos matando? Lo estamos matando ¿O será? ¿O será? ¿O será que el amor lo estamos matando? Lo estamos matando Único, una, un abuelo Y un abuelo, un abuelo, un abuelo, un abuelo ¿Qué hicieron? Cuando amaneciste mi vida, si no miras como el sol Cuando uno busca otro camino, empieza un nuevo amor Esperando siempre cómo salva nuestro corazón De las camiezas que las viva sin darle valor, sin darle valor Es por eso que sería mucho pedirle adiós No es lo que quiera de tanta, tanta, tanta tentación Pero el hombre se me cae roto sin saber por qué Dejaría ahí para salvar tan solo a los dos ¿O será que el amor lo estamos matando? Lo estamos matando ¿O será que el amor lo estamos matando? Lo estamos matando ¿O será? ¿O será? ¿O será que el amor lo estamos matando? Lo estamos matando ¿O será que el amor lo estamos matando? ¿O será que el amor lo estamos matando? Yo sé que en tu lugar vida me darás dolor Yo sé que en tu lugar vida me darás dolor Por eso mi negra linda te daré calor Por eso mi negra linda te daré calor Por eso yo te lo juro, soy todo tuyo mi amor Por eso yo te lo juro, soy todo tuyo mi amor Por eso yo en mi vida no te voy a bailar Haremos muchas cosas que no te imaginarás Quiero que tú me enseñes lo que sin revelar Prendete con la mitad que es bailando, gozando, 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 bailando, 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 gozando, bailando Yo sé que solo en tu vida soy tú del amor, yo sé que solo en tu vida soy tú del amor, yo sé que nunca vida me darás dolor, yo sé que en tu nunca vida me darás dolor. Por eso mi negra linda te daré calor, por eso yo te lo juro que todo tuyo me acordé. Por eso yo te lo juro que todo tuyo me acordé. Por eso mi vida no te voy a fallar, haremos tu courtinental que no te imaginarás. Quiero que tú me enseñes, no te empieces y bailar Préjese con la pista que bailando, gozando va Bailando, bailando, gozando, gozando, bailando, gozando Bailando, bailando, gozando, gozando, bailando, gozando, gozando, bailando, gozando Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que gozó Y eso es mi gran amor Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que nos odieces Mi gran amor Mi gran amor